Perdóname Perdóname, porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname, porque mil veces mis cúpulas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar al cielo en otra piel y en otro lecho Sin poderme escapar bajo instinto animal Este amor me dejó sentimiento fatal arañándome Y no, no puedo juzgar No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 No, no puedo juzgar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Perdóname mi amor Perdóname si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Y por haberme perdido en otro cuerpo Perdóname, mucho lo siento Perdóname si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Esta vez yo voy a confesarte, nena Que mucho he llorado Ave María Puye, mi nena Eso es Perdóname si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Salta a la cuenta de tu cariño Por eso vuelve a mí y te lo suplico Perdóname si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Seguro estoy de no volverte a engañar jamás Porque te he engañado Porque te amo Porque te amo Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname